Hola Naranja Negro Morado Violeta Celeste Ya dije ¿Qué? ¿Es en serio? Sí Depacito por favor Sí, te lo juro, te lo juro Negro Dorado Plateado Gris Anaranjado Ya dije, ya dije Hola Ves queridos amigos, bienvenidos a mi canal Yo soy Polly y detrás de cámaras está el gran Fucking Ronix Y el día de hoy hemos salido a la calle a grabar un video En el que jugaremos a Ritmo a gogo Digo usted nombres de Y si tú me ganas Te doy platita Si tú pierdes Te talqueo la cara Ven, acompáñame Y disfruta de este video diseñado Para entretenerte Chao ¿Qué es raro de plata? ¿Qué es raro de plata? ¿Qué es raro de plata? Claro, obvio ¿Qué es raro de plata? ¿Qué es raro de plata? Mira, jugamos Ritmo a gogo Si ganas ¿Cómo? Ritmo a gogo ¿Has jugado? Nunca ¿De dónde eres? De Venezuela O sea, eres perusolano Ajá Escúchame, si tú ganas te doy plata Te explico cómo es Ya Ritmo a gogo Digo usted nombres de Y tú dices un De animales Entonces tú dices, por ejemplo, gato Yo digo perro Araña, mono Va, va, va Y el que se quede sin decir nada O el que repite el nombre Pierde Ya lo veo ¿Ya? Si tú ganas Te doy plata Si tú pierdes Te talqueo No, no, no No, no, pero escúchame Es que me vas a talqueo Yo tengo que ir a hacer otra cosa No, no, no Es un así como un splashito de talco No, no puedo Porque puede quedar tu manchado No vas a quedar manchado No mancha Te lo juro Ya, y la plata que yo me gano la regalamos La regalamos a alguien que la necesite Si quieres Tú, puta, puedes hacer lo que quieras con tu plata Dale, pues ¿Ya? Vamos a echarle Ya, va ¿Qué tema quieres jugar? ¿Con qué tema? El que tú quieras El que yo quiera Ya Ritmo Tú tienes que decir Chi, chi, chi Chi, chi, chi Ah, go, go Otra vez Chi, chi, chi Digo usted Chi, chi, chi Nombres de Chi, chi, chi Presidentes del Perú Por ejemplo Como yo sé Pero tú me dijiste lo que yo quiera Pero ahí me caga Porque yo de presidente no me acepté Tú me dijiste Yo te dije Cualquier tema ¿Me he dicho o no me he dicho? ¿Me he dicho? No, pero presidente también me la pone de Pon de cosas O algo que yo Ya, ya, ya Ritmo Chi, chi Agogo Chi, chi Digo usted Chi, chi Nombres de Chi, chi Gaseosas Chi, chi Chi Por ejemplo Coca-Cola Spray Quefanta Nectarina Eh... Guaraná Cola escocesa Eh... Pexi Crush Hermanito Hermanito lindo Hermanito precioso Voy a proceder con mi talquita Ah, pero un poquito Poquito, poquito Poquito Vamos a proceder Ahí Cierra tus ojitos Ya, ya Era uno Era uno Eres un... Ya, doble o nada Doble o nada Piedra, papel o tijera Dale, espera Ya A la primera o a la tercera A la segunda A la segunda Ya Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Ah, ya Uno Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Ah, Pauly Yeah Fuck yeah, man Fuck yeah Pauly never loses, okay? No, pero entonces ¿Cómo se llama el... El pa' El pa' El mero pa' Pero te dije que no manchaba a veces sale No, no voy a manchar, bro No mancha, bro Es puro polvito Mira Vamos ritmo Si tú ganas, te doy plata Ya Si tú pierdes, te echo un poquito de talco en la cara Un poquito Oh Casi nada Ya Ya Va ¿Qué tema quieres? Animales ¿Animales? Sí, normal Bien Ritmo Agogo Digo usted Nombres de Animales Por ejemplo Perro Cebra Gato León Elefante Suricata Rinoceronte Ballena Tigre Tiburón Calamar Pulpo Estrella de mar Eh... Ya me quedé seco Hermano 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 Te tengo que echar un poco de talquito Sí, no te preocupes Tres Dos Uno ¿Puedes decirle que se suscriban al canal de Poli Roni? Suscríbanse al canal de Poli Roni Gracias hermano De nada Oh, qué curioso Hola Ya juguemos, juguemos, juguemos Ya, va Ok Si tú ganas Ajá Te doy plata Ok Si tú pierdes Te echo un poquito de talquito en la cara Un poquito ¿Ya? Ya, va Tres, dos, uno Ritmo Agogo Digo usted Nombres de Presidentes de la República del Perú Por ejemplo Por ejemplo Pero Pablo Kuczynski Martín Vizcarra Castillo Paniagua Humala Fujimori Toledo García Eh Si, si, si Si, si, si No, ya perdiste Ya perdiste Ay, puta madre Ya perdiste ¿Estás lista? No Tres Dos Uno ¿Estás bien? Lo siento Me asustaste ¿Algún tema con el que quieras jugar? ¿Animales? ¿Animales? Ya Ritmo Agogo Digo usted Nombres de Animales Por ejemplo Perro Gato Loro Avestruz Guacamayo Elefante Lagartija Zorro Cucaracha Gallina Gallo Pollo Cebra Rinoceronte León ¿Cucaracha? Ya dije cucaracha Ya dije cucaracha Oh, oh, my friend You lose Tres Dos Uno ¿Cómo fue el día de ella? Yo ¿Qué? No quiero Ya ¿Te parece si jugamos? Ya, ya Atiende su clase Cualquier cosa Le dices presente Ya ¿Tú ¿Qué tema quieres? Ay, a ver ¿Qué fue? Algo fácil ¿Platos típicos peruanos? No Colores Colores Ya Ritmo Agogo Digo usted ¿Nombres de? Colores Por ejemplo Rojo Rosado Amarillo Azul Blanco Celeste Naranja Negro Morado Violeta Celeste Ya dije ¿Qué? ¿Es en serio? Sí Ya dije, lo siento Ya, sí, despacito No mucho, no mucho Un poquito más Vamos a andar así todo un palio Despacito, por favor Te lo juro, te lo juro Tres Dos ¿Por qué? Siempre apunto al ojo ¿Por qué? ¿Puedes decirle a la gente que se suscriba a Poli Roni? Hola, suscríbanse a Poli Roni Gracias Chao ¿Cómo están muchachos? Bien, bien, bien ¿Y a qué hora vas a empezar a empezar a for loco? Después de una pandemia No, yo no puedo tomar for loco Ya ves que he sabido ya ¿Y ahora a qué te dedicas? Este, nada Soy tiktoker, mamá, soy tiktoker ¿Eres tiktoker? Soy tiktoker ¿Cuántos followers tienes? Perdón, vamos a ver, vamos a ver Vamos a demostrarles que sí soy tiktoker, ¿ya? A ver, a ver, demuestra Para los que no saben y quieren entrar en contexto Acá nuestra amiga Fue una de las personas que metió su puño completo en la boca Pero no ganó No, no, no ¿Ah? Va, va, va Está decente, ¿ah? Tiktoker, va, va, va Está decente Oye, jugamos Estamos regalando plata ¿Qué son? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntame Porque estamos haciendo un jueguito, pues Ya, ¿cuál es el jueguito? Estamos jugando ritmo a gogó, diga usted Ya, va Si tú ganas, te regalo plata Si pierdes, te vamos a echar un poquito de talquito en la boca En la cara Ya, ya Va, va, va ¿Qué categoría quieres? No sé, colores Ritmo A gogó Diga usted Nombres de colores Por ejemplo Verde Azul Rojo Amarillo Anaranjado Violeta Fucsia Celeste No Marrón Negro Dorado Plateado Gris Anaranjado Ya dije Ya dije Dijo naranja No, dije anaranjado Dijo naranja ¿Es lo mismo? Lo repetimos Bar, por favor Bar Bar Amarillo Anaranjado Violeta Ya, hemos revisado el bar Efectivamente, ha ganado ¿Ya? Pero lo que yo te ofrezco Y que aceptaste la primera vez Hace tres años Antes de la pandemia Es jugar el doble O nada ¿Aceptas o no? Claro que sí Ya, por supuesto Yo sé que llega a acercar Pero es una chica Que le va a todo O a nada Excelente Va, pon la categoría Ciudades Ciudades del Perú Ya, vamos a jugar Departamentos y ciudades Ya, ya Ritmo Agogo Diga usted Nombres de Departamentos y ciudades del Perú Por ejemplo Ica Lima Cusco Puno Arequipa Pulega Tarapoto Trujillo Este... Huánuco Sí, sí Piura Huancayo Hilo Huancaya ¿Qué? Huancayo y Huancaya son diferentes Ayacucho ¿No dijimos ayacucho? No Este... Ya, ya Ya Listo, se acabó Se acabó ¿Qué? Se lo baja No, se lo baja no Es cualquier huevada Se lo baja es cualquier huevada Cualquier huevada No, no, no Bueno, muchachos Muchísimas gracias No, no No se tramposa Porque ya perdiste Te estás llevando la plata Ya Un poquito de talquito Ya, ya, ya Solo un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Solo un poquito Ya Tres Dos Uno Tenemos que despedir Quédate ya, ya Tenemos que despedir Nos seguimos con cariño Ya, ya, ya Nos queríamos activos Esto ha sido todo por hoy No olviden Suscribirse Suscribirnos Activar Sus notificaciones No olviden No olviden Que tenemos más videos Para ustedes aquí en el canal Y que pueden ver Todos nuestros videos Que estarán apareciendo aquí Detrás de cámaras El gran fucking Roanix Mi nombre es Y será Hasta una siguiente oportunidad Nada Chao No olviden 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 no olv